Hola a todas, bienvenidas al canal. Bueno, después de un montón de tiempo, como bien dice el título, por fin un haul que hacía mucho tiempo que no lo hacía. De hecho, creo que estuve mirando y el último era de enero del 2013. Bueno, este haul va para una suscriptora que se llama Loreto Cámero, que me ha venido pidiendo que hiciera algún haul que los echaba de menos, una suscriptora que tengo desde los inicios. Entonces, va para ti un saludito. Bueno, voy a comenzar con una base que me compré, que es esta de Stilauder. Este es el packaging. Se ve así. Es la que he estado utilizando en los últimos vídeos. No voy a hacer demo porque, por ejemplo, en el vídeo de El poder del maquillaje, podéis ver, va genial, me gusta mucho, pero aparte no quiero hablar mucho de ella, porque quiero hacer un review específico sobre esta base. Es Stilauder, W-Wear, Maximum Cover. Os pondré el tono que es exactamente, porque no sé si es ese, por aquí, por el vídeo o en la descripción. Bueno, dentro del paquetito me venía también, lo que pasa que está en inglés, no lo entiendo muy bien, me imagino que será un descuento. Que es este, parece de algo de comida, de una trituradora, de recetas, algo así. También estos descuentos con código, que también están relacionados con algo de comida. Bueno, luego también compré las mascarillas, la Black Mask, que es para los poros. Visteis un vídeo que hice específicamente haciendo una demostración, con lo cual yo creo que lo vimos todo también ahí. Y también la de Elizabeth Camilky Peak Carbonated Bubble Clay Mask. Estas dos ya las vimos y las pusimos a prueba en unos vídeos anteriores. Os dejaré por ahí el enlace, por si lo queréis ver cómo van. Y con una de las dos me mandaron también esta mostrecita, que es una crema hidratante. No recuerdo muy bien si me venía con la negra o con la de oxígeno, pero con una de las dos venía como regalo. Después, el primer infalible de L'Oreal, que me habéis visto utilizarlo también en los últimos vídeos. Ha sido el que he estado aplicando junto con el maquillaje de Stee Lauder. El corrector, un corrector de Maybelline. La que estaba utilizando, no sé si recordáis, en algunos vídeos anteriores de maquillaje, estaba utilizando la base de ojos de NYX como corrector. Así que tengo algunos correctores, pero no me gustaban mucho. Y este también es el que he estado utilizando en los últimos maquillajes. Así que podéis ver cómo va para tener una opinión sobre él. El pegamento para las pestañas, este es de la marca Essence. Trae 5 mililitros y me resulta curioso, me ha gustado bastante en comparación con el que tenía. Va bastante bien. Eso trae 5 mililitros que para pestañas está muy bien porque usas muy poquito. Y lo que me gusta es que cuando lo pones sobre la pestaña se forma como el pegamento, se hace como si fuera así fosforito. Entonces ves exactamente dónde has aplicado el pegamento y dónde no. Luego una vez aplicado en el ojo se queda normal y de hecho lo llevo ahora mismo con las pestañas y no se ve. Entonces de momento tengo que decir que sí que me ha gustado. Tampoco es que lo haya utilizado para ponerme las pestañas postizadas y salir a la calle. Lo digo porque tampoco sé la duración, si dura bien o no. Eso no os lo puedo decir porque simplemente lo he utilizado para ponerme las pestañas para grabar los vídeos, que es un ratito y en principio no se me ha soltado. Este labial que es Long Lasting Lip Color, perdonad por el inglés, ya sabéis que fatal. Este es el tono Romantic Beer. Y de esto también voy a hacer un vídeo específico poniéndolo a prueba, haciendo un review, explicándonos un poquito ya que es curioso. Pues es un labial que se pone, lo tienes que dejar secar y después se retira como si fuera una pegatina. Entonces este también voy a hacer un vídeo específico sobre este labial. Pack de brochas, son 10 brochas, 5 son para polvos, colorete, más gruesas y otras 5 son más para difuminar sombras y para ojos. O incluso para aplicar correctores también. O el contouring, tanto los pequeños en la zona de la nariz o zonas más pequeñas, como estos para el contouring, las zonas más grandes, frente, pómulos, todos los precios. Y la información os la voy a dejar en la página web. Los precios, el enlace al vendedor, la imagen. Entonces tenemos, venían cada una en su plastiquito. Sí que pensaba que iban a ser, por supuesto son sintéticas, ¿vale? El precio no recuerdo, pero no supera los 10 euros, creo. Entonces sí que pensaba que iban a ser como muy de plástico el pelo, muy sintético. Sin embargo, al tacto son muy suaves. No sé si he utilizado alguna, pero al tacto se ve súper bien. No sé tampoco si perderán pelo por el precio que tienen, me imagino que sí. Pero en principio, muy bien. Estas serían las cuatro para colorete, polvos, maquillaje. Y estas serían las otras, perdón, las cinco. Y estas serían las otras cinco, que serían más para ojos o contornos en zonas pequeñas. Polvos, porque tenía muchas ganas de probar el labial en polvo. Que al aplicarlo a los labios dicen que es una pasada. Y me confundí y yo compré esto. Y supuestamente es un polvito multiusos, ¿vale? Nos dice que sirve para maquillaje, para uñas o incluso para hacer algún tipo de manualidades. Bombas de estas de agua de jabón, etc. Entonces, de esto también quiero hacer un vídeo específico para ponerlo a prueba. A ver si realmente al mezclarlo con, por ejemplo, un brillo se convierte en labial. Se puede aplicar como sombra. Incluso dice que también para uñas. Es este botecito. Es así como nacarado. Tiene brillito. Y es un polvo muy fino. Entonces lo pondremos también a prueba para ver si realmente vale para las uñas, para los ojos, para los labios. O no resulta demasiado útil. Diez delineadores de labios. Los colores te los mandan al azar. Y tenemos el 050. Es un color así nude. El 060, que es como violáceo. 053, también un tono nude un poco más marroncito que este y más claro. El tono 051, que es un violáceo nude más claro. El 058, que es un tono rojizo. El 057, que es rosa. El 056, que es anaranjado. El 054, que es también así violáceo, pero nude también. El 056, que es un poco más amarronado. El 055, que es un marrón agranatado. El 056, que es un color así. Y el 059. 12 labiales, que son brillo con acabado mate. Uno de ellos, que es el tono 27, es el que llevo ahora mismo. Es este tono. Sí que queda el acabado bastante mate. Lo que no sé es cuánto dura. Me lo acabo de poner. Pero tengo que decir que las texturas son un poco pegajosos. O sea, haces así. Y los labios se te quedan pegados. No estira y no es incómodo, pero sí que al... Eso sí que no resulta demasiado cómodo. La duración ya os digo que tampoco sé. Y los colores también los mandan al azar. El tono 36, que es un rosa como fucsia. El tono 31, que es un rosa más chicle. El tono 34, que es un rojo anaranjado. El tono 28, que es rojo. El tono 25, que es un rosa fucsia. El tono 27, que es también anaranjado. El tono 35, que es un rosa entre fucsia y chicle. El tono 32, que es un rojo anaranjado amarronado. El tono 26, que es un tono nude, rosado. El tono 30, que es así marroncito. El tono 29, que es el que llevo ahora mismo. Y el tono 33, que es también un marrón un poquito más oscuro. A través de pestañas, ya que las pestañas que venía utilizando son de estas de bazar. Se notan bastante sintéticas, son de plástico. Yo las he usado, pero claro, de lo mejor me imagino que no sea. Entonces aquí tenemos 10 pestañas postizas, son de la marca Ilulu. Yo no las había probado nunca. Todas las pestañas son diferentes. No sé si ponen una numeración o... En principio no lo veo, si no os lo dejaré por aquí. Pero tenemos todas diferentes. Ya las he utilizado y la verdad que sí que me han gustado. Pero también es cierto que, claro, en comparación con las que yo venía utilizando, que eran de bazar, muy de plástico, pues estas me han gustado más. Si a lo mejor estáis acostumbradas a utilizar pestañas postizas caras, que el pelo parece realmente natural, no sé si quizás os puedan gustar o no. A mí en principio sí que me han gustado. Y ya os digo, todas diferentes, con lo cual tenemos para elegir, para hacer diferentes looks. Vienen bastantes y además me salieron bastante económicas. Tengo que decir también que con los labiales me regalaron, me venían también unas pestañas postizas, que son las que llevo ahora mismo. No son de gran calidad, son bastante de plástico. La marca es Ahojao Fashion A. Slash. Estas son las H11 y me las regalaron. Y después no recuerdo con qué, si fue con los labiales, me mandaron también esta tarjetita de Amazon. Es un código para utilizarlo con el móvil. Ya lo miraré a ver qué tal. Y bueno, en principio creo que no me dejo nada. Estas han sido las compritas. Espero que os haya gustado, después de hace mucho tiempo que no subí a ningún haul. Os dejaré toda la información en la página web, las descripciones de los productos, los precios, el enlace al vendedor. Bueno, pues espero que os sirva. Si tenéis dudas, me dejáis o me preguntáis por aquí abajo del vídeo en el canal. Espero que os haya gustado. Si es así, pulgares arriba. Si no estáis inscritos al canal, os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ningún vídeo por aquí arriba. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.